saludos y bienvenidos a su canal de noticias si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo según reportan una maestra supuestamente hirió de una bala a su pareja sentimental con quien sostuvo enfrentamiento por asuntos apasionales en un hecho ocurrido en la residencia de la femenina en el municipio monteplata la maestra fue identificada como iluminada natalia contredas tejada que hirió con un arma de fuego en la mano y mandíbula izquierda a su pareja orlando miguel fabián según narró la madre del herido el informe policial señaló que en medio de una discusión se originó un forcejeo entre ambos siendo en esa circunstancia donde le ocasionó la herida de bala orlando recibe atenciones médicas en el hospital ángel contreras de monteplata y luego fue trasladado al hospital el trauma oigo negar y ahora cándida rosa de jesús madre de orlando exige justicia ya que su hijo fue quien resultó herido por la docente que dijo que está en libertad también luego que su hijo fue ingresado por cuatro días luego fue detenido y la maestra que también había sido apresada ya está puesta en libertad qué opina usted sobre el caso de esta maestra déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la panita de modificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios bendiga será hasta un próximo vídeo